Salir Loco de contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad Empieza remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión civil Que alegre el jibarito va cantando así, diciendo así, riendo así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Traje a mi viejita, voy a comprar Que alegre el jibarito va al presentir que aquel cantar es todo un grito de alegría Que solo sorprende la luz del final Llegar al mercado donde la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera azúcar lo comprará Pasa la mañana Su cargamento Música Todo, todo está desierto El pueblo está muerto Y me necesita, sí, de felicidad Solo que nos lavemos todo bien De mi destellada por ingresir Qué triste El jibarito va cantando así, llorando así No siendo así por el camino Será de Borinque, mi Dios querido Será de mis hijos y de mi hogar Borinque, la tierra debe ver La que ha cantado el gran mujer Me amó la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesadillas Me amó la perla de los mares Cuéntame que te cante, llorando así Gracias por ver el video Gracias por ver el video.